MÚSICA Continuamos con más del programa en la mañana de este día miércoles. Buenos días, Nicaragua. Luego de esa pausa comercial, ahora vamos a iniciar de lleno las entrevistas. Y es por acá que tenemos el placer de contar en nuestro sede, nuestra estimada nutricionista Sabrina Espinosa, con ella vamos a platicar de algo muy importante, cómo influye la alimentación en el estado de ánimo de una persona. Y esto te puede conllevar también a la depresión desde la alimentación. Pongamos mucha atención porque esto es algo que seguro que usted puede estar viviendo y no conocía las causas. Mi estimada Sabrina, buenos días, bienvenida. Un gusto que esté por acá. Gracias Giovanni, gracias a todos nuestros amigos que están siempre pendientes. Pues sí, prácticamente la alimentación influye mucho en el estado de ánimo, en la salud mental de todas las personas, ¿verdad? También influye en el sueño, Giovanni, porque este también está condicionado por factores ambientales y por factores personales. Pero lo condiciona siempre el cerebro. El cerebro es el que está siempre, el que está trabajando, porque produce sustancias químicas, que como por ejemplo la dopamina, estos neurotransmisores que son importantes para llevar el mensaje de una neurona a otra, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que la alimentación, como dijo Giovanni en el inicio, puede influir negativo o positivamente en nuestro estado de ánimo. Y hay alimentos que van a mejorar esto o no, ¿verdad? Como por ejemplo las proteínas principalmente, que tienen aminoácidos esenciales, como por ejemplo podemos mencionar el criptófano, que es un precursor de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores, que es la encargada de la felicidad, de buen humor, ¿verdad? La serotonina. Tenemos la oxitocina, que también es la encargada del amor, decimos a algunas personas que es para que uno se sienta como enamorado, como muy placentero, muy feliz. Pero principalmente vamos a enfocarnos en el criptófano, ¿verdad? En la tirosina y en la fenilalanina. Así, déficit de estos en sangre puede ocasionar déficit de serotonina en nuestro cerebro. Entonces la persona va a padecer sueño, va a estar ansiosa, va a estar deprimida, inclusive su capacidad intelectual va a estar disminuida. Y esto es porque a veces nos metemos en nuestra alimentación cosas o comidas o productos, chatarra, ¿verdad?, que van a ir disminuyendo estos nutrientes básicos o importantes para nuestro organismo. Qué interesante lo que estás mencionando porque uno cree de que simple y sencillamente me siento en un lugar como ella. Pero aquí tenemos un dicho también en nuestro país de que te sintas como te sintas, no dejes de comer porque te va a ayudar. Vos no dejes de comer, no pases los tiempos, come a tu hora y dormir bien. Y ahora cuando nos estás mencionando de que esto es una condición que puede llevar a darte un estado de ánimo adecuado, un conocimiento y una percepción de las cosas adecuadas, pero también a lo contrario, a caer en una depresión. Y uno puede decir, yo hago esto, pero no como. O sea, ya la gente puede estar quedando, híjole, puede ser que esto es lo que me está afectando. Vos decías desanimado, cansado, con sueño. Todo esto provoca el simple y sencillamente dejar de comer. Esas dietas restrictivas prácticamente son, hay unas dietas que te bajan, ¿verdad? El consumo de ciertos nutrientes como los carbohidratos. Lógicamente el consumo de carbohidratos, demasiado carbohidrato en nuestra alimentación, ya sea carbohidratos simples, no complejos, ¿verdad? O bien el consumo de muchas chucherías, de mucha grasa. Entonces va a ser que se bajen nutrientes básicos, como por ejemplo los macronutrientes, en este caso que estamos mencionando, las proteínas. Entonces esto va a hacer que estemos en un estado de ánimo siempre molesto. Esas dietas, como les repito, muy restrictivas, que solo les ponen a veces solo agua, si es posible, o solo tomar té o solo tomar café. Y no hay proteínas, no hay carbohidratos básicos e importantes, entonces esto va a hacer que la persona se mantenga molesta. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos restrictivos, o de las famosas dietas que comienzan a partir de cierta hora de la mañana, ya sea 11, 12 o en adelante... El ayuno intermitente. Exactamente. Yo, como nutricionista, yo cuido la salud de mi paciente y no estoy de acuerdo, ¿verdad? En el que hay uno, valga el punto. Porque estas dietas lo que hacen más bien es que la persona se mantenga molesta. ¿Por qué? Porque recordemos que el carbohidrato es la principal fuente de energía de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros nos levantamos sin comer nada y sobre todo sin desayunar una proteína, un carbohidrato, la persona no va a tener, en el caso de los estudiantes, tensión 100% en sus clases. La persona que está frente a una computadora va a pasar con sueño, con dolor de cabeza. Entonces, es importante hacer el balance. Estudios relacionados con esto han demostrado que las personas que desayunan bien o que mantienen una alimentación balanceada y adecuada en su ritmo de vida, generalmente no padecen de estado de ánimo deprimido o de ansiedad o de depresión o de falta de sueño. Porque a veces nosotros no nos alimentamos bien y ¿por qué no nos podemos dormir? Decimos nosotros, ah, pues me voy a comer una enchilada o me voy a comer cualquier cosa en la noche. Hay alimentos que nos van a ayudar a estimular esto, ¿verdad? Estos neurotransmisores. Como por ejemplo, podemos mencionar el huevo, que es una excelente fuente de aminoácidos esenciales. Tenemos los lácteos, tenemos la avena, el kiwi, ¿verdad? El aguacate, el salmón, las semillas secas, el fruto seco. Son entre otros alimentos, la carne, por ejemplo, roja, el pollo, el pescado, que es muy importante. Entre otros alimentos, ¿verdad? Ellos nos van a ayudar a tomarse una sopita de vez en cuando, la sopecola, por ejemplo, rica. Sopa, sopa. Sopa, sopa, ¿verdad? Pero le podemos sacar la grasita, que es muy importante. Entonces, con bastantes vegetales, bastantes verduras, ¿verdad? Y en el momento consumirla. Entonces, esto de vez en cuando lo podemos estar haciendo, pero no omitir esos macros y micronutrientes porque empiezan a disminuirse esos precursores, los neurotransmisores, que son los que estamos hablando, y empieza el desastre en nuestro organismo. Entonces, ¿me te va a dar, Sabrina? No, significa que no comer, no significa que voy a estar en estado de ánimo adecuado correcto. Es saber comer para poder sentirme bien. Porque puede ser que la gente diga, oiga, pero yo desayuno, todos los cuatro veces que has dicho, pues, pero es un plato full. Meriendo algo que lleva bastante grasa. Almuerzo es algo que lleva saturado totalmente de grasa. En todos los tiempos, lo que más tenga vegeta es bastante grasa. Y no me estoy alimentando bien. No significa que el comer va a hacer que yo tenga un mejor estado de ánimo o no caiga en un estado depresivo. Es saber comer para evitar esto. Y el comer bien te hace evitar eso. Exactamente, porque todos podemos comer, como dice Giovanni. Pero de pronto se me presentó el almuerzo y lo más que tengo a mano es una hamburguesa o una hidracola. Eso no es, no nos estamos alimentando. Porque las papas fritas todos sabemos que son malas. Y pueden, en su continuo uso, inducirnos a que tengamos un cáncer en nuestro colon, ¿verdad? Ya está comprobado. Entonces, hay que balancear los alimentos. Hay que saber comer. Nuestra alimentación no restringir. Hay que escoger carbohidratos de buena calidad. En lugar de escoger carbohidratos de mala calidad, como son las galletas, las reposterías, las bebidas colas. Esos son carbohidratos de mala cantidad porque nos van a sumar calorías. No nos van a restar, ¿verdad? Este me va a salir una consulta. Las frutas y vegetales. El término, no sé si es la ecuatoría, crudos, bien lavados. Yo soy fanático y amante de eso. El ingesto de ellos también es bueno o no. Hay ciertos alimentos que aunque usted puede comerlos crudos o los lavados, en vegetales. Pero es mejor que los prepares y que tenga una mejor, y obviamente eso va a tener una mejor solución en nuestro organismo. ¿Cómo es? Porque obviamente aquí estamos hablando de desayuno de muertos y todo tipo, pero también está en la merienda. Y la merienda tiene que ser adecuada para poder mantenerse con ese excelente entusiasmo. Porque si vos desayunas, como yo, 5 y media de la mañana, a las 8 y media, 9 y media, el cuerpo te está pidiendo algo. Entonces tenés que comer algo de desayuno. Sí. Entonces, por favor. Sí. Bueno, las frutas, recordemos que la cáscara de estas, ¿verdad? No solo tienen agua, algunas, porque hay personas que inclusive eso no toman agua y eso también en cramos en estado, ¿verdad? De depresión o ansiedad o lo que sea. Pero bueno, las frutas tienen fibra. Las fibras nos van a mantener saciados, nos ayudan con la ansiedad. Algunos vegetales también, pero, muy importante, hay vegetales que tienen que tener como dice Giovanni, pasar por cierto grado de cocción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pueden ocasionar flatulencia en algunas personas. Entonces, por ejemplo, tenemos el brócoli, el coliflor, el repollo, inclusive, la ensalada, hay personas que les dan mucha flatulencia, la lechuga, entonces se pasan por agua caliente, ¿verdad? Que te den algo crunch y después las comemos. Porque ellos tienen una sustancia que son flatulentas. Entonces, pero sí tienen fibra. Y el brócoli y el coliflor son básicos en una ensalada, sobre todo el brócoli, porque nos ayuda a aquellas personas que están en dieta a quitarse la ansiedad. Ese arbolito lo que hace es que es cargado de fibra. Pero si ya les está haciendo daño cuando se lo comen crudo, como dice Giovanni, pasarlo por agua caliente. Otra cosa es, por ejemplo, las frutas como la manzana. Hay personas que le ocasionan flatulencia, no todas. Entonces, al pasarla igual por agua caliente, va a ser una compota o como algo como licuadita. Y ahí sí ya se puede asimilar mejor. Ok. Qué bueno. Yo soy amante al apio, ¿viste? Ay, muy bueno. El apio ayuda a regular los niveles de la hipertensión. Si tienes hipertensión de líquido, también. El apio es sabroso. Y crudo. Ya, yo sé que me va a reañar, pero yo ya le pongo otras cositas. Pero igual me lo puedo comer solo. No tengo ningún problema. Mi estimada Sabriña, ¿cómo puede usar un nutrimiento inteligente para poderse contactar con vos? El tener una guía. Porque ellos están comiendo, parece. Estoy comiendo todo lo equivocado. Imagínate, merienda. Entonces, muchas veces nos equivocamos porque estamos fuera de la casa. No nos da tiempo para prepararnos algo. Entonces, buscamos a una chivería en una venta. Y suponemos que es una merienda. Entonces, ahí nos dañamos. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, estamos en Clínica Médica General San Miguel en Altamira. Los números son el 2278-0996-8754-8755. Y en redes sociales, como licenciada Sabriña Espinoza, nutricionista clínica, tanto en Instagram como en Facebook. Excelente. Entonces, ahí tiene para que usted pueda tener un plan alimenticio adecuado. Ojo, no es dejar de comer. Es comer sano. Que es mejor que una especialista en la materia, como la nutricionista Sabriña Espinoza, que le va a dar esa guía y le va a ayudar paso a paso para que usted le dure su meta y también sentirse mejor. Vamos a una pausa y seguimos con más del programa. www.canal12.com.ni ¡Gracias!